Gano la sola vida nomás recorriendo el mundo si quieren que se los digan yo soy un alma sin dueño a mi no me falta nada a mi la vida es un sueño lo tomo cuando yo quiero lo miento soy muy sincero soy como las gaviotas me vuelan de muerte en muerto yo sé que la vida es mortal a fin que también la debo el día que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto a gusto mira, pronto se acaba que paso en este mundo no más el recuerdo queda ya muerto voy a llevarme no más un puño de tierra el día que yo muera no voy a llevarme nada no voy a llevarme nada hay que darle gusto a gusto pronto se acaba que paso en este mundo no más un puño de tierra no más un puño de tierra no más un puño de tierra